Namasté, soy Shanti Raji, les agradezco su bendita presencia. Les invito a disfrutar de la reflexión para el día de hoy inspirada en el vuelo de la mariposa y la bruga, un mensaje para cada día del año, además de la receta de comida inteligente y saludable para una mejor salud físico-mental de mi libro Kocinasana. El mensaje para hoy lunes 25 de mayo del 2020 dice así, no importa lo que estés viviendo, reconozco que todo está de paso, soy un espíritu en evolución. Reflexionamos. La verdad de esta reflexión debe ser descubierta por el practicante de la ciencia yoga en el estudio del llama de aparigraha o el desapego. Nos preguntamos, ¿tenemos algún control sobre el palpitar del corazón o el próximo pensamiento que nuestra mente generará, que a su vez creará una emoción o sentimiento? De la misma manera que el latido del corazón ocurre sin nuestro control y la mente origina sus pensamientos por sí misma. Esta mente depende solo de que estemos inconscientes o conscientes, como decir dormidas, dormidos, o en un estado de conciencia presente para observar los latidos de tu incansable corazón, igual que el fluir de tus pensamientos en un ritmo cambiante. Entonces podemos comprender que todo es impermanente. Cuando aplicamos las enseñanzas de la ciencia yoga al misterio de vivir en el presente, no hay manera de apegarse. Y queda agradecer, vivir en desapego, para celebrar la vida en libertad de todo deseo sin avaricia, donde la mente descansa en su espacio amplio y libre. Esto es vivir en la evolución del espíritu. Te invito a que aquí ahora conectes con la sabiduría de tu corazón y la presencia de tu respiración en este instante sagrado que se vuelve eterno en este instante sagrado que se vuelve eterno con tu conciencia de paz a la que puedes acudir eternamente en liberación total. Mientras inhalas y exhalas, hay tanto amor en tu corazón para disfrutar este estado de tu corazón y este estado de presente eterno. Inhalando y exhalas. Y en esta conciencia, siempre que meditamos podemos regresar a través de un conté de 5, 4, 3, 2, 1, aquí y ahora. Regresamos para disfrutar de la receta de cocina sana. En esta ocasión tenemos un rico majarete. Y ese majarete, los ingredientes son unos ingredientes que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿verdad? Así que vamos a la lectura de los ingredientes. Es que para los motivos. ¡Suscríbete al canal! y sí y y y y y y y en ese alimento al corazón decimos que la profesora de yoga y cantautora Fana nos motiva a cocinar cantando así es que este majarete los ingredientes son 6 cucharadas de harina de arroz integral 1 cuarto cucharadita de sal 6 cucharadas de azúcar morena 2 tazas y media de leche de coco 1 onza de ralladura de cáscara de limón y el método de preparación súper sencillo vamos a mezclar la harina la sal y el azúcar le vamos a añadir la leche de coco y la cáscara de limón lo vamos a cocinar a fuego lento lo vamos a estar moviendo constantemente y una vez esté ya la harina en ese estado delicioso semi compacto lo vamos a dejar reposar eso puede durar unos 10 minutitos a 15 lo vamos a dejar refrescar lo podemos colorear con canela podemos tomarlo calentito así como si fuera un cereal rico en la mañana o también como un postre un delicioso postre lo ponemos en unas copitas para la nevera y esta alimentación tiene unas propiedades curativas es nutritiva calmante y energizante excelente opción el majarete con harina de arroz integral les recordamos que todos estos ingredientes y otros productos muchos productos más están disponibles en el cono de canóvanas colobos y manatí gracias al entusiasmo de Irene Vial en Hells for All que está a su cargo el cuidado y la preparación de Hells for All también apoyando nuestra cosecha como sabemos el cono de canóvanas los colobos y manatí está disponible para nosotros también con la colección de dulzuras mi vida los mejores postres veganos vegetarianos para todos los gustos en el cono de canóvanas colobos y manatí gracias a la iniciativa y la dedicación de la profesora de yoga y autora de libros infantiles Irene Vial así que todos los caminos conducen a el cono de canóvanas colobos y manatí puedes acceder a nuestro archivo virtual para que disfruten también de las clases ofrecidas por los excelentes profesores Anéctomy y de aquí que rinan junto a esta ceridora recordamos que Shanti da allí que se despide agradeciéndoles su bendita presencia y deseándoles una semana llena de entusiasmo de amor y salud y para ti y todos tus seres amados Om Shanti 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 Bendiciones Namaste Bendiciones 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 東